Carlos Loret de Mola censurado por López Obrador. ¡Oylo! Andrés Manuel López Obrador es el presidente más atacado en los últimos 100 años. Hay quienes dicen que fue Enrique Peña Nieto, pero no, no se hagan tontos. A Peña lo criticaba la gente por su mal trabajo, por sus movidas, por su ineptitud para dirigir al país y por dejarnos en ridículo cada vez que podía. A López Obrador lo ataca la prensa. Los 36 periodistas que recibieron más de mil millones de pesos por limpiarle los zapatos a Peña. Más los periódicos como El Universal o El Reforma, por mencionar algunos. Televisoras enteras que dejaron de recibir el pago del gobierno para llenar a los mexicanos de publicidad. Por decirnos que los presidentes estaban haciendo un trabajo extraordinario. Loret de Mola podrá decir que evidenció a Peña con el huachicoleo, cuando se supo de Pegasus, pero nunca lo vimos burlándose de una manera tan burda del expresidente. Ahorita hasta hizo equipo con un payaso para agredir en cada video que sacan. Tuiteas, haces parodias con el que necesita un maquillaje porque no tiene el valor para hablar por sí mismo. Te la pasas propagando fakes y en ningún momento se te ha censurado, ni a ti, ni a ningún periodista. Está también Chumel Torres, este comunicador que ha perdido el piso, que no se dedica más que a atacar sin fundamentos, que habla solamente porque tiene lengua, pero no cerebro, que usa las redes sociales para sacar toda la porquería que lleva adentro. Se ha burlado no solo del presidente, también de su esposa, de su hijo de 14 años. Es lamentable que los medios de comunicación se empeñen en desprestigiar al gobierno, aprovechándose de la ignorancia que todavía tiene mucha gente que vive en la pobreza y que solamente accede a la manera de informarse en Televisa. Tenemos una prensa comprada que se dedica a mentir de manera tendenciosa. Ya no se respeta el periodismo ni se tiene ética. Loret de Mola dice que el gobierno lo está censurando. Si te censuraran, no estarías hablando tanta basura las 24 horas del día. No has parado de inventar y de manipular la información. Y estás en diferentes medios de comunicación. ¿De cuál censura hablas? Además, eres todo menos periodista. Eres un mercenario, un mentiroso, un productor de montajes que extraña los moches de tus jefes anteriores. Porque cuando había chayote, todo era felicidad para ustedes, ¿verdad? Mientras que el pueblo se preguntaba en dónde está todo lo que dicen en la tele que está haciendo Fox, Peña, Calderón. Que ya no tengas audiencia no significa que te censuren. Perdiste credibilidad. No porque pagaste un tanque para que disparara una salva, ni por los montajes de García Luna o por la niña Frida Sofía que no existió. No, fue culpa de AMLO, ¿verdad? Los medios de comunicación y periodistas se creían dueños de la verdad. Nadie les cuestionó ni a ellos ni a los expresidentes. Y cuando eso pasaba, de inmediato eran silenciados. Ahora que desde el poder se les cuestiona y se ponen evidencia cuando hacen notas falsas, se sienten atacados. La libertad de expresión debe ser pareja, ¿no? También el presidente tiene derecho de defenderse de tanta calumnia. ¿A poco creían que se iba a quedar callado y ya? Para eso también están los youtubers, que aunque no tenemos un set inmenso como los de Televisa, ni una producción carísima, tenemos que salir todos los días a enderezar la información que ustedes presentan chueca. En sexenios anteriores al periodista que se metiera de más en una investigación o que confrontara al gobierno en turno, le iba muy mal. En el mejor de los casos se quedaba sin trabajo y en el peor ya no amanecían. ¿En qué se parece eso al gobierno actual? Todos los días hay gente calumniando y todos están en total libertad de expresar cuanta basura tengan en mente.